¿Vamos a un golaíper? Bueno, estamos procrastinando la ICA. Y aunque estamos tratando de eludirla con distintos parches, para que no suba el dólar quiero aclarar que se prohíbe la importación de medicamentos. No hay instrumental médico. O sea, para que no suba el dólar se llega al punto de que se prohíbe importación. Hoy una directora de un hospital del Chaco, de Resistencia al Chaco, escribió una pequeña nota diciendo, se suspenden todos los tratamientos y operaciones hasta nuevo aviso. Pediátricas. Pediátricos. Por falta de insumos. Sí, la semana pasada contamos. Primero han restringido los sobres sociales y prepagos, y ahora ya no operan directamente. Bien, pero bueno, permitime autocítame en una nota que he escrito, cómo terminan con la hiper ahora y para siempre. Me puse a analizar cuál es la verdadera fuente de lo que estamos viviendo. Mirá, la emisión monetaria convalida el déficit fiscal, ya lo hablamos 30.000 veces. Sí, pero el déficit de empresas públicas. A ver. Y particularmente a AISA. La que maneja Malena Galmarini. La que maneja Malena. Este es la resolución del Ministerio de Economía, firmado por el señor Ministro de Economía, Sergio Massa. Su marido. A AISA, en donde le transfiere, por necesidades operativas y inversión, 174.000 millones de pesos, a fines del año 22, que al tipo de cambio oficial sería 1.000 millones de dólares, y al paralelo 500. Entonces miro los números de la oficina de presupuesto. No sé dónde está la cámara. Sí, sí, sí. Ah, está acá. De la oficina de presupuesto, esta es la resolución del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, los números de la oficina de presupuesto, que creada en el Congreso para revisar los números de presupuesto propuesto por el Poder Ejecutivo y también su ejecución, y llego a la conclusión que ese número me dice que AISA, a fines del 22, era prácticamente la segunda mayor deficitaria de todas las empresas públicas. Sacando YPF, después hablo de YPF, después de IEASA, que es la que importa el gas a precios internacionales, porque Vaca Muerta y el resto no producimos ni hay inversiones, viene AISA, recién después viene operadora ferroviaria, así es los ferrocarriles, y recién después viene Aerolíneas. Aerolíneas. Después hay más cosas. Así que AISA es peor que Aerolíneas. Yo pensé que Aerolíneas se llevaba todos los premios. Aerolíneas es algo así, a tipo de cambio oficial, al año pasado 600 millones de dólares. AISA es mil millones. AISA es próxima a mil millones de dólares. ¿Y en qué gastan? Bueno, antes de llegar, o sea, te agradezco, porque pudimos hablar, digamos, no del árbol, sino del bosque. Y ahora después miramos el árbol en qué se gasta, hay miles de anécdotas. Ahora bien, hay que financiar esto. ¿Cómo lo pago? Y bueno, el señor Massa le aprobó el balance y le transfirió. ¿Y esa transferencia dónde sale? Bueno, o subís impuestos, hola, me sale cargo de café, tengo que tomar café. Hola, maquinito. Bien. O subís impuestos, o subís la deuda pública, que cuando asumió Massa la duplicó la deuda pública en términos de bono dual, estoy siendo técnico, o revisamos en qué gastamos. O sea, hay que discutir para qué tenemos empresas públicas y en qué se gasta. ¿Y quién nombra los directivos a cargo? ¿Administración profesional idónea? ¿Concesionar? Vos sabés que en los 90 se concesionó la mayoría, excepto 3, 4 empresas importantes que fueron privatizadas. Con la concesión yo pudo revisar como Estado, a través de los entes reguladores, ENRE y demás, si está cumpliendo la concesión o no. Por lo tanto, ENRE, SUR y otras, son concesiones. Si no cumplen, les saco la concesión. O sea, es que los entes reguladores, uno de ellos está dirigido por el señor Basualdo, con más poder que Guzmán, con el conflicto que tuvo. Claro, obviamente. Hay gente idónea en AISA, dirigiéndola, no hablo de los empleados. Veamos, balance de gestión. Malena Galmarini debe ser muy idónea, ¿o no? Este es un ejemplo. Pero digamos, se habló de termos, se habló de autos. Igual son dos mangos, y estos son dos mangos, ¿eh? Dedicarse al tema que yo estoy de acuerdo, pero invito a hacer el curso de género. Digamos, política de género de AISA, Congreso Internacional del Agua, taller con perspectiva de género, UNICEF, empresas que cuidan, perfecto. El Fon Plata, con políticas de género, participación en el Human Economic Forum, en Cochabamba, Bolivia. Y estuve explicándole a la gente que trabajaba con Evo Morales, porque eran todas de Chicago, no sé si se entiende, la hipótesis de izquierda, para ser simple, estructural de la inflación. Hay 3% anual, tenemos todas. Bueno, si querés, fíjate, balance de gestión, le puse un broche, ¿por qué? ¡Qué barro! Políticas de género. ¡Qué barro! Y entonces... Creo que fui sintético. Empresas públicas del sector público nacional no financiero, septiembre del 22. ¿Vos creés, Ariel, que para terminar con la hiper, hay que cortar acá? A ver, se discutió en la campaña globalmente la reforma monetaria, de la cual la libre circulación de moneda es lo básico. ¿Qué es lo que acaba de hacer Maduro para cortar la hiper? Porque ahora fueron para atrás. Es decir, lograron, al habilitar la circulación del dólar, al mismo tiempo que el Petro, porque prohibió la emisión de billetes, te cuento. Maduro, ¿eh? La autocracia. Bajó, muy importantemente, la inflación por debajo de los niveles argentinos. Ahora bien, la dolarización es un extremo. Si seguimos así, creo que no va a haber más remedio. Lo digo no va a haber más remedio porque no es lo que propongo. Ahora bien, en la convertibilidad pasó lo siguiente, espero ser sintético. Complacencia. Se privatizaron, se concesionaron, luego este gobierno destruyó los entes reguladores, este gobierno que generó cabalos en ese momento y se generó por la reelección del pacto de olivos firmado por el bipartidismo de entonces, una carrera por el aumento del gasto público que fue pagada con deuda pública en dólares defaulteada en los bancos. O sea, complacencia, para que no se genere esa complacencia, yo tengo que cortar este déficit, tengo que discutir cómo lo administro. Ahora, Ariel, todo esto que estás contando hace todos recordar, es todo un análisis ochentoso, te diría, lo que estamos viendo, porque yo me acuerdo que estábamos hablando de privatizar y todo eso de los ochenta. Mirá este librito que leí cuando era alumno, lo releí ahora, mirá las páginas amarillas del año 77. Falta que vuelvan los lentos, nada más. Ah, cuando muere el dinero se llama. Pero en definitiva, Ariel... Cuando muere el dinero por, perdón, la hiper alemana de 1993, que estoy obsesionado. Claro, pero Javier Milei, cuando habla, dice también que estás al borde de la hiper por las Lelic y todo eso, que están en niveles similares. Dijo hoy en el Sisi. Dijo hoy en el Sisi. Y de vuelta, en función de la pregunta que te hizo Eduardo, ¿hay hiper? ¿Puede haber hiper? Primero, a ver, déficit de empresas públicas, un punto, sí, 1,5 de productos, este número, estaría llegando este año a algo así como entre 8.000 y 9.000 millones de dólares. Yo lo que quiero aclarar es que AISA, 1.000 millones de dólares, me olvidé de decirte, perdón, ¿no? Equivale a lo que recibe Tierra del Fuego por la promoción del régimen de promoción industrial. 1.000 millones de dólares, calculado por el economista Juan Carlos Jalá, que lo cito. O sea, a esa magnitud. La otra fuente que ha generado es que para posponer la hiper, porque estamos en eso, vos generás la Lelic, emitís dos, retiro uno, porque te dice el verso oficial. La emisión monetaria no genera inflación, sin embargo, el Banco Central de este gobierno retira de los dos que emite, uno. Y eso se llama Lelic. Es una fuente autónoma ahora de la inflación. Eso se resolvió en el pasado con el plan Bónex. Acá tengo un Bónex, ¿ok? ¿Ese es el famoso Bónex? Este es el Bónex, sí, sí. Ah, mirá vos. Ese es el peligro que corremos si no se envíen las cosas. Estamos a tiempo. Pero esto es en términos de hiperinflación técnica. Este es el Bónex. Pero es que no lo cobraste. O sea, eso... No lo pude cobrar. No, era de mi viejo, no se va a cobrar. El que los conservó ganó plata. Eso le daban a cada tenedor de plazo fijo. Le explicamos a los televidentes. De plazo fijo a 7 días. Le daban ese papelito. De plazo fijo a 7 días indexado. Ahora hay a 90. Ese es el punto para hablar si vamos a la hiperinflación que recibió Menem y que como no la pudo resolver enseguida, lamentablemente se volvió a repetir con Menem. Después vino la convertibilidad. Entonces la fuente autónoma de la inflación en este momento son las LELIC. En la medida que haya una inflación de 300%, la tasa de interés va a tener que ser mayor a 300%. ¿Vos crees que con las LELIC va a terminar en un...? Perdón, todo eso es para que la gente no se vaya a dólar. O sea, vos tenés ahí adentro una hipercontenida, una devaluación contenida. Bueno, eso es lo que decía mi ley hoy justamente. Si yo abro el cepo... Exacto. ¿No? Exactamente. Esa plata, esa plata de pesos, ese volumen de LELIC se me van a ir directamente al dólar. Es una explosión. Ahora, ¿vos crees que vamos a un plan Bónex? ¿Vamos a tener esos papelitos con las LELIC? Bueno, primero tiene que suceder esto. Perdón la referencia histórica, fíjate. Este es el billete al cual se llegó después de este billete en 1910, que se procrastinó, se postergó la hiper, lamentablemente en democracia, en Alemania, y fue tal que pasaron de ponerle un billete de 1.000 a 50 millones. De 1.000 a 50 millones. Mirá, al dorso no llegaron, no tenían tiempo. Llegaron a imprimirlo. Esto en Venezuela casi sucede, por eso Maduro metió el petrodigital. Entonces, para llegar a una hiper, el plazo fijo a 90 días, que acabo yo mismo de cancelarme, precancelarlo, porque era 90 días, y el sueldo uva no alcanza. Por supuesto que laburo mi cosa. Bien, es 100% ese plazo fijo. No me banca la inflación que viene. Ese es el peligro. Mirá, dijiste petrodigital, y acá querían sacar el peso digital también. Sí, pero eso tampoco amortiguó la hiper, pero después tuvo que sincerar y habilitar el dólar. Directamente como en el Salvador. Metió el Bitcoin y igual no solucionó. Bien, así estamos. Entonces, tenés la fuente autónoma del déficit de empresas públicas, la fuente autónoma del resto del déficit, de cual lo que quiero mencionar es, mi palo verde es todo el Ministerio de Salud y Acción Social. Lo que le dieron a Malena Galmarini. Sí. Que no cuestiono, porque las tarifas de agua son bajas. No estoy diciendo nada más que eso. Lo que digo es, ¿quién lo administra? ¿Alguien que prioriza los cursos de género que bien se pueden hacer en la uva? ¿Gratis? Ese es el tema. Totalmente. El despilfarro. Si hay despilfarro, o tenés una explosión hiperinflacionaria, o tenés una explosión de default de deuda. Sí. Podemos ir a una hiper. El camino está dado. Todavía hay tiempo. El nuevo gobierno, con credibilidad y una política, lamentablemente de shock, culpa de este gobierno, no cometamos el error de efectos ojos azules, por favor. Herencia recibida, que quede claro. Porque el mismo señor Massa sabe, y se ha difundido, que se llevó la sorpresa que en el Banco Central no hay nada. Totalmente. Ariel, muchísimas gracias. No, un gusto. Gracias por haber venido. Gracias. Gracias.